¿Qué pasa con los trabajadores del Consejo Deliberante? Cuando asumieron las nuevas autoridades pidieron una reseña y un informe a todos los jefes de área del personal contratado y el informe fue totalmente positivo, los compañeros cumplieron a satisfacción la tarea encomendada y la mayoría de los contratados pertenecen a servicios generales. Sí, no nos cabe ninguna duda que al paso que vamos y con la metodología que han utilizado no nos cabe ninguna duda de que realmente va a haber más compañeros que sean. Nosotros seguimos en asamblea permanente. El diálogo en este momento está cortado a raíz de también, primero la determinación que tomó la superioridad del Consejo Deliberante, porque nosotros con fecha 6 de marzo ingresamos una nota firmada por aproximadamente 130 compañeros, entre los cuales aproximadamente un 60%, un 65% eran jefes de área que pedían para continuar con el canal de diálogo que se había abierto a partir de febrero porque teóricamente se iban a caer en febrero y se quedó en que en marzo íbamos a seguir conversando para ver de que realmente estos contratos no cayeran. Pero evidentemente se rieron de nosotros porque con la misma fecha que recibieron la nota hicieron el decreto donde le daban de baja a todos esos compañeros. Sí, yo tengo acá una copia de la nota donde nosotros le decíamos a Eva dirigida al Secretario del Consejo Deliberante para seguir la vía jerárquica, donde le pedíamos que siguiera abierta la posibilidad del diálogo, donde le decíamos de que para qué previamente se había pedido un informe a las áreas de estos compañeros y después no lo tomaron en cuenta a la hora de cortar la cabeza. Y desgraciadamente lo que estamos viendo acá es que el hilo se está cortando por lo más delgado. En el momento político de que ellos hicieron una designación de cuatro coordinadores, nosotros no tuvimos ninguna objeción porque era a nivel administrativo, pero siempre salvaguardando a los 20 compañeros que teníamos en la picota, se puede decir. Sí, lamentablemente parece que el pedido de todos los trabajadores del Consejo Deliberante, más de 130 firmas, cayeron en saco roto. Entonces nosotros creemos que a partir del decreto de ayer no hay ningún diálogo. Espero que nosotros no tengamos que seguir con medidas de fuerzas más severas todavía, porque por ahora es asamblea permanente, pero a medida que transcurran los días y la superioridad no abre un canal de diálogo, pero bueno, se van a presentar las medidas.